Y atentos a este dato, 2.600 euros por metro cuadrado es el precio que actualmente tiene una vivienda en Calaflores, situada en Cabo de Palos. Es el cuarto lugar de toda España con el precio más elevado para comprar una casa según Fotocasa. Su privilegiada situación en espacios protegidos hace que esté en los primeros puestos del ranking. Su paisaje, su calidad y su situación privilegiada. Son una pasada. No estamos hablando de un lugar situado en las Maldivas, Cancún o Ibiza. Hablamos de Calaflores, en Cabo de Palos. Vivir ahí y levantarte por la mañana y ver esta parte tiene que dar gusto. Se trata de uno de los rincones más caros de España para comprar una vivienda según el portal Fotocasa. Más de 2.600 euros el metro cuadrado que le sitúan en el cuarto puesto del ranking. Este no se ve todos los días. Está solo por detrás de Cala del Moral en Málaga, Cala Millor en Mallorca y Caleta Fuste en Las Palmas. Que ojalá tener aquí un físico también. Pero, ¿qué es lo que hace que Calaflores tenga este elevado precio? Los expertos hablan de una situación estratégica. La demanda. Además, al concentrarse solo en la parte urbanizable, porque el resto es parque natural, que es el único punto donde se puede comprar vivienda. La zona se ha revalorizado en los últimos años y más aún después de la pandemia. Es que cada 15 días la tasación se incrementa en un 10 o en un 15%. Este punto donde estamos, justo de aquí al faro, se sube por encima de los 6.000 euros el metro cuadrado. Y como no, sus increíbles vistas. Pero al final estos rincones, la verdad es que son más desconocidos y cuando vienes y pasas un rato te das cuenta de que es incluso mejor que la playa. Los privilegiados que la disfrutan a diario. Yo es que vivo por aquí, entonces vengo aquí todos los días a esta cala. Tienen claro. Yo me quedo aquí toda la vida, yo no necesito nada más. Llego Calaflores a full y lo mejor, vamos, lo mejor. Que no la cambian por nada en el mundo.